¿Qué tal, queridos amigos? Analizando con frialdad los últimos acontecimientos, incluyendo el supuesto segundo informe de gobierno, nos damos cuenta de que en México hay varios gobiernos, no solamente uno. El que preside López Obrador, el que manejan los economistas, incluyendo al secretario de Hacienda, el de los narcotraficantes que ejercen un poder impresionante sobre muchos territorios nacionales, o bien el de un legislativo que se está pudriendo por dentro por la manera radical de actuar de algunos de sus miembros más destacados. Desde luego, no es solo un gobierno, porque si fuera uno solo, tendríamos que incluir también como parte del mismo, o como otro gobierno, al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, en funciones de supersecretario, no de solo subsecretario. Todos ellos manejan historias diferentes. Y es ahí en donde encontramos la falla mayor del actual periodo de gobierno que se ha dado en llamar la Cuarta Transformación, aunque ya el presidente de la República, durante su informe del pasado martes, amainó un poco el tono sobre la Cuarta Transformación y lo subió en cuanto a que sigue con la bandera en contra de la corrupción. Pero bien sabemos que esto lo hace quizá para tapar los agujeros de la corrupción que ha dejado su propia administración con los miembros de su gabinete denunciados con papeles en mano por su voracidad, por su ambición sin límite, por su actitud nefasta. Los nombres ya los sabemos, Bartlett, el señor Zoe Robledo del Seguro Social, Irma Eréndira Sandoval, en fin, no faltan ni de ninguna manera elementos con los cuales juzgar por corrupción a este gobierno que dice el presidente que no va a ser recordado por ello. Pues lamentablemente hay que decirlo. También aquí tenemos a un hermano, no digamos incómodo, porque no creo que le incomode mucho a López Obrador lo que está haciendo, pío, pío, pío. En cambio, había que oír a su otro hermano, Arturo, que lo condena, lo justiga por autoritario y por repulsivo. Así lo ha dicho en varias ocasiones. Lamentablemente, lo que más nos preocupa es el hecho de que no haya congruencia entre las palabras del presidente y lo que dicen incluso sus colaboradores. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al secretario de Hacienda que nos anuncia una crisis peor que la de 1932, la que siguió a la gran depresión estadounidense para 2021? O sea, para el próximo año, que ya está muy cerquita. ¿O bien al presidente de la República, quien dice que la economía está bajo control, aunque al mismo tiempo asegura que en el primer semestre de este año la economía bajó 14%, es decir, se situó en 0.14%, 0.14%. Esto es un desastre en materia económica que jamás había vivido México. Y si eso es tener bajo control la economía, tendremos que acudir todos de rodillas a la Villa de Guadalupe para pedir perdón y para que nos expliquen allá, por intersección del Espíritu Santo, qué es lo que quiere decir el presidente cuando dice que tiene la economía controlada. está hecha un desastre. Y lo peor, qué medidas se están tomando para enfrentar la recesión que viene, que es inminente, que no vamos a poderla sobrellevar únicamente con palabras. Y si esto aunamos, que se dice que el propio presidente, el propio presidente lo dice, que la pandemia es transitoria, fue transitoria como si ya hubiera acabado, pues yo no sé en dónde estamos porque resulta que cuando pronunció su informe empezaron a darse cuenta de que había más muertos que el día anterior y que dos días antes y que tres días antes en 24 horas. llegando ya a la cifra espeluznante de 66.000 muertos por la pandemia más unos 3.000 más estimados. O sea, estamos arañando los 70.000 muertos, lo que sube, por supuesto, el índice de morbilidad respecto a la línea universal. ¿Cómo entonces vamos a suponer que dentro de un mes, en octubre, estemos todos en verde, en el semáforo verde, como anuncia López-Gatell, como anuncian los panfleteros, como el doctor José Luis Alomilla, que están perdidos, perdidos en la brutalidad de los acontecimientos actuales? Nada de lo que dijo el presidente puede constatarse. Ni caminan las obras icónicas de su gobierno, ni hay inversiones públicas importantes, porque no hay dinero. Las medicinas, hay un desabasto tremendo de ellas. comienzan a faltar algunos alimentos no básicos, pero comienzan a faltar. Ya no es tan sencillo comprar miel o cajeta, por ejemplo. Es dificilito. Pero esto no lo dice el presidente. Y no dice el presidente lo que decíamos ayer nosotros, que la economía mexicana depende de los subsidios o remesas que nos envían los indocumentados a nuestro país y que pueden sumar 40 mil millones de dólares al final de este año, más los 17 mil 500 millones de dólares que se estiman se produzcan por inversiones extranjeras. Si esto es estar bien, es estar bien, estamos perdidos. Porque además no se atreve a llamar a las cosas por su nombre. No se atreve a hablar de la posibilidad de expropiar a algunas empresas multinacionales que se han apoderado de más de la mitad del territorio nacional. Habló del 70%. Esto es algo fuera de lo pensable, de lo razonable. Y sin embargo lo dijo con toda fuerza y con el respaldo de su investidura a la que le faltaba la banda tricolor. México no está para mentiras y para más engaños. Yo les pido incluso a los que han seguido con una lealtad meridiana al señor López Obrador que mediten lo que estoy diciendo. No hay en mi intención ninguna referencia a que linchemos al presidente porque me cae mal. Estoy hablando de hechos concretos e incuestionables. Y sobre esos hechos e incuestionables debemos todos poner la máxima atención porque nos están llevando a la catástrofe. Así, sencillamente, nos están llevando a la catástrofe. Abran los ojos. Incluso aquellos que aman tanto al presidente que insultan, ofenden, humillan y descalifican a quienes nos atrevemos a hablar de frente, cara a cara y no bajo el anonimato sutil de las redes sociales. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobardía. Gracias. Gracias. Gracias.